El 20 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Lola Albright. Nació el 20 de julio de 1925. Falleció el 23 de marzo del año 2017. Lola Albright fue una actriz y cantante estadounidense. En sus primeros 10 años de carrera artística apareció en papeles secundarios en más de 20 películas, entre ellos varios westerns. Albright también actuó en papeles de invitada en varias series de televisión. En 1958 representó el papel de Eddie Hart en la serie de televisión Peter Gunn, una serie policíaca de televisión producida por Black Edwards y dirigida por Robert Allman, con el tema musical que hizo el famoso Henry Mancini. En 1959 fue aspirante a un premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática. En 1964 apareció como Dove Daniels en el episodio Sticks and Stands Can Break My Bones. En español Palos y piedras pueden romper mis huesos. Junto con su ex marido de coprotagonista, Craig Stevens, en su corta vida en CBS, el drama Mr. Broadway. En 1965 apareció en el episodio de Bonanza, La Búsqueda. Albright se retira de su carrera en la década de 1980. Esto fue parte de la vida y la historia de Lola Albright recordando la fecha de su nacimiento este día 20 de julio.